Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo capítulo del Christmas Hack Hoy como podéis ver estoy en mi comedor, vamos a organizar las dos estanterías Voy a ordenar y hacer limpieza de absolutamente todos los libros que tengo Plan todos, todos, todos Porque es algo que hace tiempo que quiero hacer Y la verdad es que hay algunos libros que ya no me quiero quedar Voy a hacer un descarte bastante heavy Me voy a poner en serio a decir, vale, estos libros ya me los leí en su momento Ahora ya sé que no me los voy a volver a leer y que no me aportan nada Así me los quedo, por lo tanto los voy a descartar Entonces en el vídeo de hoy me vais a ver organizando todos los libros Y todos los mangas que tengo en las dos estanterías Porque tengo como 400 o 500 cómics, no sé, no los he contado Y tenemos mucho trabajo por delante, así que vamos a empezar Lo primero que voy a hacer va a ser coger esta estantería Donde ya empecé a reorganizar algunas cosas Estos libros de aquí son libros que tengo que valorar si me los quedo o si no Así que los voy a sacar de aquí Y estos que sí que sé que son que se quedan pues los voy a organizar Y entonces iré sacando los libros de los que dudo Iré valorando y haré haciendo montones de pues o donar o vender, etc. Así que vamos Vale, lo que voy a hacer ahora va a ser mover todas las cositas de decoración que tengo aquí abajo Y voy a hacer el despeje que hice en el otro lado O sea, voy a mirarme todos los libros que tengo aquí Los que están leídos y me quiero quedar los voy a mover allí Los que están pendientes por leer quiero despejar una de estas baldas y ponerlos aquí Bueno, todos estos libros son los que ahora tengo que mirar y valorar si se quedan o se van ¡Gracias! Bueno, pues estos son todos los libros que decido descartar Hay un montón que ya me he leído y sé que no me voy a volver a leer Algunos como por ejemplo este que tengo en versión ebook y no me convence O sea, me lo he intentado leer un par de veces y no me gusta mucho Así que lo voy a descartar Si me lo quiero leer pues lo tengo en ebook Luego libros como por ejemplo este de Neil Gaiman Que la verdad es que no me gustó mucho Entonces es como un libro que sé que no me voy a volver a leer Porque no me gustó, no lo disfruté Así que se va Tengo, jolín, podéis dejar de caeros Crepúsculo Tengo libros muy random Tengo el del Nombre del Viento que es un libro que me encanta Pero no me voy a comprar el resto Porque viendo el ritmo que va el autor pues prefiero comprarme los ebooks Así que nada, de momento Aparte es la versión de tapa blanda Que no me gusta tanto así que se va No sé, tengo Forastera que también lo tengo en ebook Tengo toda la colección en ebook por leer así que se va Con todos los libros que tengo por descartar Lo que voy a hacer va a ser valorar si realmente hay alguno que valga la pena intentar vender Y si no los voy a donar O los voy a llevar a tiendas estas de Rerrid que te pagan una miseria Pero menos te dan algo y no los tiras a la basura Son libros que pues se aprovechan Pero se pueden donar a bibliotecas, a organizaciones y tal O sea que voy a buscar a ver qué hago con todo eso Hola a todos otra vez Vuelvo a estar aquí en mis estanterías porque como visteis pues organicé todo el tema de los libros Pero me quedo pendiente el tema de los mangas Que es lo que tengo en la parte inferior de las estanterías Voy a hacer limpieza Seguramente descarte pocos porque ya tengo las colecciones que más me gustan Voy a reorganizar, voy a ver, valorar si estas me las quiero seguir quedando todas Voy a atacar aquella estantería y voy a valorar si hay algunas que quiera despejar O bueno, si realmente voy a terminarlas o no Y luego os enseño ya un poco un bookshelf tour también del manga Así que vamos a empezar Bueno, esta es la pinta final que tiene la estantería Sí, tengo aquí todas estas cositas porque de momento como está lo de Navidad ahí Tenía todas estas cámaras puestas ahí Luego veré qué hago con ellas Pero tengo las cuatro cositas de decoración aquí guardadas Que todas estas cositas son cosas que me encantan O sea, que ya son cosas que sí que sí Sé que quiero quedarme Y esto hace un poco de limpieza también Pero vamos a ver cómo he organizado todos los libros En esta parte de aquí arriba, como podéis ver, he puesto algunos que son didácticos random Como estos de los bordes Pero básicamente mantengo aquí todos los libros pendientes por leer Que estos son todos los de inglés Que son parte de los que me compré por Book Depository Algunos de los que me traje de Londres cuando fui a ver a Alfie Y bueno, tenemos un poco, un poco de todo por aquí Tenemos Nicolás Sparks, Elizabeth Gilbert Bueno, conmigo Your Name Pero también tengo muchas zonas de leérmelo Y un poco de todo El libro del agua Y tengo aquí en la esquinita Japón con jamón Que es el que me compré en el salón del manga Y este de aquí que es uno de los libros de la uni Que es dibujo y proyecto Que básicamente es un libro de técnicas de dibujo Que me lo guardo porque es un libro muy chulo Es un tocho enorme Pero si algún día decido ponerme en serie otra vez con el dibujo Lo voy a utilizar Entonces, en esta siguiente de aquí Tenemos un Mix Max bastante heavy Porque todo esto de aquí son libros didácticos De estos que no son de narrativa Libros que me gustan pues para aprender De coaching, de tu ayuda Bueno, un poco de todo Y el resto son libros que tengo a medias Libros que me quiero volver a leer O libros que simplemente tengo pendientes por leer Este libro me lo he empezado como dos o tres veces Y no quiero Nunca me puedo deshacer de él Porque es como una tarea pendiente Que es que me lo quiero leer Pero es como enorme Así que lo tengo aquí para ponerme con él Tengo un par de los de DC Varios libros random Un poco de clásicos Un poco de todo Tengo por aquí también Circe El de Lili Allen Que no sé por qué está al revés Pero bueno Libros de técnicas narrativas Libros, sí, bueno Un poco de todo tengo por aquí Tengo más libros de Japón Pendientes por leer Creo que este es el último que me queda Que es sobre el Kintsukuroi Luego tengo el famoso libro de los patitos Que creo que algún día lo voy a recuperar Japón para otakus Que me regaló Alfie por mi cumple Y lo tengo que ir consultando Para planificar el viaje Y tengo varios libros aquí también de la uni Como técnicas de color Manual de tipografía El del software Tomalmando Infografía Sin design Bueno, un poco Un poco de todo Que son libros más o menos Que tengo a medias O que quiero terminar de leer O que puedo Tener aquí pues A mano por En plan de consulta En la siguiente estantería Tenemos la primera línea De cómics Ya que aquí tengo Vale, espera Voy a quitar esto Tengo aquí básicamente Los cómics grandes Que son las colecciones Que me tienen enamorada Ahora mismo O sea A partir de ahora Cuando me compre cómics Me voy a comprar siempre Estas ediciones Porque Me parecen preciosas O más Me parecen más a libros No sé Me gustan más Tengo aquí los de Fushigiyugi Que de hecho yo La colección de Fushigiyugi La tenía Pero en mangas normales O sea En los chiquititos estos Y la descarté Porque Raquel me dio estos Y son una pasada Además Estos están en catalán Que me hace mucha gracia Son los únicos cómics Que tengo en catalán Por eso Y luego por aquí Tenemos más clásicos Como pueden ser Clover de Clam Marmalet Boy De Wataru Yoshizumi Hanna Yoridango Que sabéis que es la que estoy haciendo Que es No me lo digas con flores Que es una de mis series favoritas Estas son de Bueno Mis grandes amores De Aiyazawa Aiyazawa es mi autora favorita Lo he dicho 30.000 veces Lo sé Historia de un vecindario No soy un ángel Son historias preciosas Me hacen llorar Me encantan Me encantan Me encantan Fritz Basket Que también la estoy haciendo En estos tomos grandes Y luego aquí abajo Que tenemos también Un montón de cosas por delante Pero otra de mis series favoritas De Aiyazawa es Nana Que está incompleta Pero bueno Tengo los 21 tomos También tengo las quarter De Aiyazawa Este también es un tomo único De Aiyazawa Dangeki Daisy Que también es otra de mis Series favoritas Es súper divertida Me encanta Tengo los cómics de Sherlock RG Veda De Clam También Wish de Clam Y luego aquí abajo Tengo más clásicos Como pueden ser Chobits Que no la tengo entera Me gustaría terminarla Sakura Y la nueva serie Que están sacando ahora Del Clear Car Arc Luego tengo Platonic Venus Que estos también me los dio Raquel Y son uno de mis cómics También favoritos Llegando a ti Que también es una serie Que me gusta mucho Que es Todominok Noque o algo así Creo Que me la quiero Me la quiero terminar O sea La quiero hacer entera La he leído en Manga Rock Pero quiero tener los cómics Y luego tenemos aquí Pues Sailor Moon Y Sailor V Que estos son Una pasada O sea Esta reedición Me parece preciosa ¿Qué más tenemos aquí abajo? Aquí abajo hay bastante Toda la colección De Tsubasa Resolve el Chronicle De Clam Que adoro Esta serie Inuyasha Que fue la primera Serie de manga Que seguí El primer anime Que vi Es O sea Tiene un lugar especial En mi corazón Y tengo Todos los 51 tomos Aquí Ah Reloj de arena Es preciosa El secreto De ahí No la tengo terminada Pero mira La tengo aquí Porque me gusta Hoy comienza Nuestro amor Que también es divertida Ayashi Noceres Que también es uno De los clásicos De Yuko Atase Peacemaker Kurogan Cobato Que también es de Clam Y tengo aquí Un super cómic De Thor Que me regaló Que me regaló un amigo Por mi cumpleaños Eso sería todo En cuanto a esta estantería Vamos a la siguiente Aquí arriba En cuanto a libros Tengo Mixmax Tengo aquí un montoncito Del diario Bullet Que son de los míos Y luego tengo Algunos libros random Que ya me he leído Algunos de mis favoritos Como pueden ser El Guardian O Contigo Escucho las estrellas Este libro En muchos vídeos Os lo he dicho Este para mí Es mi libro favorito Es precioso Es una pasada Me encanta Como podéis ver Estos no están ordenados De ninguna manera Simplemente son algunos De mis favoritos Y los tengo aquí puestos También tengo pues Los de Conmeri Memorias de un amigo imaginario Que también me gustó un montón Norse Mythology De Neil Gaiman Que también es una pasada Bueno Unos cuantos Tengo el cuento de Pulgarcita Que es uno de mis cuentos favoritos Un libro de Juego de Tronos Un poco de todo Y aquí abajo Tengo también Mixmax Tengo Trono de Cristal Aunque quiero comprarme La edición inglesa Por eso solo tengo 5 Y ya no me he comprado Los siguientes Por eso La serie de Temblor Que me falta el último O sea no me la he terminado aún Y entonces esta parte de aquí La he organizado un poco Por autoras Tengo Colin Hoover por aquí Lynn Seykelk por aquí Estos son un poco random Los de CJ Drews Que sabéis que también Son de mis favoritos Seguidla en Instagram Porque es una pasada Daniel Galataber Con el Contra el Viento del Norte Que es también uno de mis libros favoritos Jojo Moyes con varios Tenemos Sophie Kinsella Que es la que Una de mis autoras favoritas También Y luego aquí abajo Tenemos ya los Los de Tapadura Los Tochos Los que más me gustan O sea Hola Uno Mi saga favorita El Señor de los Anillos Obviamente Tenemos también Memorias de Idún Que tengo muchas ganas De releérmela La saga del legado De Eragón Que me falta el primero Se lo dejé a alguien Y no sé qué pasó Me falta El único libro de Harry Potter Que me he quedado Después de hacer limpieza Porque quiero hacer esta colección De esta edición de Tapadura En inglés El resto O sea Es que tenía un mix max enorme Ya os lo expliqué Los varios libros de Japón Que tengo así El de Lichi Uichi Si es Japón Banzai El de Likigai La colección de A todos los chicos Que me enamoré Y luego Aquí abajo Ya empiezan otra vez Los mangas Y bueno El mueble verde gris Empecemos por aquí Aquí tenemos The Gentleman Alliance Que también me hace mucha gracia Y me gusta Esta está completa Crimson Hero También es una de mis series favoritas Es muy guay Esta es de volei Eras una vez nosotros Es preciosa Me hace llorar un montón Pero me encanta Y luego aquí al final Tengo un mix max De cómics De estos De series súper cortitas De uno, dos, tres tomos Y cosas random Este montoncito de aquí Son dos series Que realmente No voy a continuar Y que seguramente Me deshaga Estos son los únicos cómics De los que me voy a deshacer O sea que He hecho poca limpieza Pero es que ya Antes de mudarme aquí Hice mucha limpieza Tenemos aquí Akuma to Love Song Que esta también la quiero terminar Porque es muy chula Hack Los tres de las historias extras De Fairy Tail Tengo aquí la colección De Fairy Tail Hasta el 12 Que estos sí que quiero terminarlos Lobby Dobby Que también es una serie así De risas Global Garden Que es otra de las series Que más me gusta Pero es un poco paranoia Pero me mola El mix de ciencia Y tal que hacen Esta también me gusta mucho Es Cat Street De Yoko Kamio Y también es una de De las series Que tengo que Le tengo mucho cariño Luego por último Tenemos aquí Ultramania Que es un clásico De clásicos De Wataroyos Izumi Vale En la parte de aquí abajo Ignoremos el alcohol Por favor Tenemos tres series Que son también De mis favoritas Y ninguna de ellas Está terminada Por un lado Tenemos Naruto Que tengo hasta el 40 Luego tengo Bleach Que tengo hasta el 26 Y luego tengo Prince of Tennis Que tengo hasta el 25 Son series Bastante largas De hecho Bleach Están sacando ahora La edición Tochako Como las de Fushigi Yugi Y me encantan Y me gustaría Tener esa edición Pero claro Tengo todos estos Que voy a intentar Venderlos o algo Y empezaré a hacer La otra serie Cuando acabe Alguna de las Que estoy haciendo ahora Por ejemplo Hana Yoridango O algo así Luego Naruto No sé si la voy a terminar Porque luego son 72 cómics Ya me lo he leído entero Pero es que Son un montón de cómics Entonces no sé Intentar venderlos Y esperarme A ver si sacan Alguna edición grande Que diría que de Naruto No hay Y luego Prince of Tennis Es una serie muy antigua Pero es que Me encantan Porque son súper divertidos Y ahora han puesto En Netflix La serie en live action Y te meas Con los efectos De las pelotas Y tal Porque es que Es muy divertida Bueno esta sería Toda mi colección De cómics Y toda mi colección De libros Esta sería un poco También el bookshelf tour No sé He leído todos los títulos Pero bueno Si hay alguna cosa Que queréis cotidiar Podéis ponerle pausa Y mirar los títulos Tengo una colección Muy random De libros Pero es que además El año pasado me propuse No comprarme más libros No lo cumplo Porque es que me cuesta mucho No comprarme libros Pero lo que sí que estoy intentando Es solo comprarme libros Que de verdad Me gustan Menos el caso Estos de los que me traje De Londres Y el último Book haul Que hice así Súper bestia En Book Depository El resto de libros Que me he ido comprando Como pueden ser Los cómics estos O el de Japón con jamón O algunas cosas así Más de Japón Que sabéis que últimamente Estoy obsesionada con Japón Pues esto sí que me permito Comprármelos Pero estoy intentando También Leerme un poco Mi colección de ebooks Porque tengo Muchos Pero muchos O sea Es como un no terminar Entonces lo que voy a hacer Va a ser No comprarme más libros Básicamente porque tengo Un montón de libros pendientes Por leer Si tengo alguno Que sí que sí que quiero tener Me voy a hacer una wishlist Entonces a medida que voy avanzando En mi lista de libros pendientes Por leer Y bueno Todos estos que están aquí Y los que tengo también En el iPad Pues entonces Quizás pues me doy el caprichito De comprarme alguno de estos Que quiero tener Como por ejemplo Los de trono de cristal Que no tengo ninguna prisa En tenerlos Porque ya me los he leído todos Y me encantan En el momento quizás Que decida volvérmelos a leer Entonces haré Un poco de inversión Y me compraré los de tapadura En inglés Que es la edición en blanco Que me parece preciosa Pero bueno Este sería el resultado final Bueno pues eso sería todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle like Y como siempre os recuerdo Que tenemos mañana Un nuevo capítulo Del Christmas Hack Y me podéis dejar en comentarios Ideas y sugerencias Para nuevos vídeos Así que nada Nos vemos mañana Con otro capítulo Adiós